Hola chicas, hoy vamos a realizar este lindo peinado bien casual, muy sencillo y fácil de hacer. Vamos a comenzar preparando muy bien nuestro cabello. Vamos a sacar una sección de cabello de la parte frontal. Con esta sección de cabello vamos a hacer una trenza simple. Bueno, cuando llegamos a este punto vamos a ir alimentando nuestra trenza. Vamos a ir sujetando bien nuestra trenza con nuestro dedo pulgar para que las secciones de cabello que vayamos agregando no se aflojen. Vamos a repetir este paso un par de veces más. Sujetando bien la trenza. Seguimos trenzando normal. Vamos cruzando nuestra trenza hacia el otro extremo. Donde vamos a repetir el paso anterior. Vamos a alimentar nuestra trenza con 4 secciones de cabello más. Sujetando muy bien la trenza para que no se afloje. Seguimos trenzando normal y vamos a repetir estos pasos las veces que creamos convenientes. Recordarles, chicas, de que tengo sorteo abierto en el canal. Participar es súper fácil. Solo tienen que suscribirse a este canal y enviarme la captura de pantalla a mi Instagram. Arroba secreto de Jin. Lo que vamos a estar regalando son 50 dólares al ganador o ganadora. Y este se va a estar seleccionando cuando lleguemos a mil suscriptores. Así que díganle a sus amigas que participen también para que lleguemos súper rápido a la meta. Si les gusta este tipo de peinados, no olviden dejarme su like. Ya saben de que estamos subiendo videos tutoriales nuevos cada semana. Y si se suscriben y activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que está listo el nuevo video. Es así como quedó nuestro lindo peinado. Espero que les haya gustado. Bye, hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!